Fue la verde luz Que recompone lo que compone esa luz Fue tu abrazo añil El que pinta con caricias el candil Que alumbra cada nota de mi voz Limando con susurros el temor Este amor Que se desboca si lo provocas Este amor Fue un abrazo de tu amor con duentes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu amor De tu andar De cada despertar De el reír De el caminar De los susurros de abrir De el sentir De el despertar Que la noche fue gris De el saber que estoy hecho De pedacitos de ti Fue la verde luz La dueña de mis noches Esa luz Que entrega cada pétalo de amor Que aspira las sonrisas con sabor Esa luz Esa luz Que recompone mis emociones Esa luz Esa luz De pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar De reír De el caminar De los susurros de abrir Del sentir Del despertar De la noche feliz De el hogar De el saber Que estoy hecho Descubre ¡Oh!